Auditorio de Televisión, para mí es un gran honor, un gusto saludar a uno de los íconos de la cumbia sonidera en México. Por supuesto, su música, su talento, su trayectoria, lo ha hecho llegar a otros territorios, lo ha hecho traspasar fronteras. Y para mí es un gusto saludar a Ramón Rojo Villa. Un gusto saludar a lo mejor conocido como Sonido La Changa. ¿Cómo está usted? Muy buena noche. Hola, buenas noches a la gente aquí de la televisión local de Miahuatlán, Veracruz. Veo TV. Pues estamos aquí cumpliendo un compromiso, miren nomás, este compromiso que estaba ya pendiente desde el 2019. Pero ustedes saben, por causa de lo que estamos viviendo, de la pandemia, hasta hoy, miren nomás, hoy esta fecha que estamos a 15 de agosto del 2021, Bueno, vamos ya a saldar este compromiso aquí, en este magnífico baile de feria, y que se espera un lleno total. Un lleno total y en el cual, pues, ahora sí que Leo, Leo Organización, Leo nos ha invitado, y esperamos que, pues, sea del agrado de todo el público joven y también de la gente de la tercera edad, ¿cómo no? Porque, pues, ya llevamos 53 años en este movimiento solidero, y lo que Dios nos permita llegar, ¿verdad? Y aquí estamos contentos, miren. ¿Cómo lo ha tratado en este tiempo la pandemia? ¿Cómo la ha ido? Miren, bendito sea Dios, bien, gracias a Dios. Digo, el año pasado, el 2020, sí nos pegó muy duro, pero, este, ahora, con lo que está pasando, que va a haber un stand-by, como dicen en Estados Unidos, de que no se va a ver nada de fiestas, de ferias, de nada, pues, este, pues, lo está viendo para mí, yo, gracias a Dios, tengo toda la agenda llena, ¿no? Pero, pero, no me quejo, no me quejo, más que nada, somos millonarios en salud, en vida y en trabajo. ¿Primera vez que visita Miahuatlán, o ya había visitado en otras ocasiones? Bueno, es la primera vez que venimos aquí a trabajar a Miahuatlán, Veracruz, ya había venido ya, este, hace como principios del año, acá, cerca de Jalapa, Veracruz, a otro evento, Baile de Feria, que nos fue magníficamente bien, y ahora, por primera vez, Ramón Rojo Villasoní de la Changa, se presenta aquí, en este gran Baile de Feria de Miahuatlán, y, como lo voy a repetir, cumpliendo un compromiso que quedó reagendado desde el año 2019, con Producciones Leo. Me mencionaba 53 años de experiencia de esta trayectoria que lo avala usted, precisamente estos eventos, es para darle la difusión, y bien usted, ¿podemos llamarlo de manteles largos? Pues sí, de manteles largos, porque veo que la gente está animada, ahorita nos dimos una vuelta por aquí, por el pueblo, toda la gente se quiere sacar fotos con un servidor, Ramón Rojo Villa, la gente que nos invita a comer, como ahorita, que venimos de la casa de la señora alcaldesa, que amablemente nos invitó, un rico mole, ¡ay, qué barbaridad! ¿Y qué te ha hecho el mole? ¿A todo dar? A todo dar, el molito, el pozolito, el quesito de cabra, ¡guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué atención nos dio la señora alcaldesa, su distinguido esposo Eduardo, toda su familia, estoy muy contento de que, caray, digo, los alimentos que nos sirvió tan ricos, que pues no tenía ninguna cosa que sea hecho en lata. Autenticidad del pueblo de Miahuatlán y la atención de la alcaldesa, la señora Erika. ¿Por ahí supe que antes de ser Sonido Lachanga, era Lachonga? ¿O cómo nace este nombre? Bueno, el nombre de Lachanga, ustedes como lo saben ahorita, con la internet y con las redes sociales y los teléfonos inteligentes, yo inicié sin querer yo hacer un negocio. Yo inicié porque a mí me gustaba el baile, yo era un jovencito de 17, 18, 20 años y andaba yo en las vecindades buscando en cada fin de semana fiestas, 15 años, bodas, bautizos y yo me metí aunque no me dieran permiso, pero toda con el afán de sacar a bailar a las muchachas. Pero como mi familia, todos éramos comerciantes, mis tíos que compraban cosas usadas, un día se les ocurrió comprar una discotienda a puerta cerrada y ahí pues empecé a coleccionar los discos de la Sonora Matancera. Salió por ahí un bafle casero dentro del negocio, yo ese bafle lo eché a andar con un aparato de bulbos que me prestaron por ahí y ahí empecé a vender los discos porque no se vendían ahí en Tepito, ya la gente empezaba a escuchar. Un día una señora me dice, oiga joven, ¿y los discos usted vende aparte de que vende discos, alquila su tocadiscos? Le digo, pues sí, ¿cuánto cobra la hora? Hace 53 años jóvenes, 5 pesos la hora, 5 pesos la hora que era simbólico, no era con el afán de ganar dinero, pero mire, hace 53 años. Así es como inicia este sueño. ¿Usted se imaginaba que iba a traspasar fronteras con este talento que Dios le dio? Yo jamás imaginé, joven, jamás imaginé que empezara yo a tocar en las vecindades por 5 pesos. En un diablito subía mi bafle, mi aparato de bulbos, mis discos, iba yo a tocar a bodas, 15 años, todo. De ahí empecé a salir otras colonias, luego de colonias empezamos a salir a los estados, fuimos a Toluca, fuimos a Puebla, empezamos a invadir a la changa por todos lados. A cierta ocasión una persona me invitó a viajar a los Estados Unidos, le decía ellos, está loco, ¿no? Está loco, pues ¿cómo en Estados Unidos? ¿Y cómo vamos a ir? No, pues se va a llevar tu equipo. En aquel tiempo eran los famosos roperos y las trompetas, las suiteras. Se llevaron en un tráiler y nosotros nos fuimos indocumentados y pasamos por Tijuana de mojados. Pero qué bella historia, ¿no? Qué bella historia porque llegamos por primera vez un 20 de noviembre del año 94 al Hollywood Palladion de Los Ángeles que tres días antes sold out, decía el periódico La Opinión, el periódico más vendido hispano allá en Los Ángeles, me decía el manager, ¿ya viste lo que dice el periódico La Opinión? No, estaba un anuncio así en el periódico que decía sold out. ¿Qué quiere decir eso? Todos los boletos están vendidos. Totalmente. Pues yo no sabía el inglés, ¿no? Ni todavía ni sé, pero pues ya a raíz de eso, mira nomás, el Hollywood Palladion se llenó hasta no decir basta. El señor este, Juan Manuel Cortés que acaba de fallecer, vendió boletos de más, la gente se quedó afuera. Al escuchar los changazos, ¡chang! Rompieron puertas, ventanas, se metieron y asaltaron el bar, la cantina y lo que querían era bailar con la changa. Llegó la policía, los bomberos, helicópteros, se acabó, señores. Se acabó. Pues digo, yo les dije a la gente, digo, hay que respetar, nosotros somos de aquí, estamos en casa ajena y por casa ajena tenemos que respetar porque me mandaron a parar las tres melodías, me mandaron a parar el baile porque si no iban a entrar a la Guardia Nacional nos iban a sacar a no sé cómo, pero pura gente que era hindú, indocumentada porque no tenía papeles. O sea que usted vuelve loco al público con este talento, con este sonido, ¿es un sueño que está viviendo hasta el día de hoy, se ha hecho realidad? ¿Perdón? ¿Un sueño que se ha hecho realidad hasta el día de hoy, lo sigue viviendo, lo sigue disfrutando? Lo sigo disfrutando porque gracias a Dios la gente me sigue buscando. A mis 73 años me siento como si fuera de 50, ¿no? Digo yo, las desveladas, las malpasadas que hemos vivido, tratar a las mujeres que uno no conoce. Oiga, ¿y del barrio Bravo de Tepito? ¿Y si es bravo usted o no? No, yo no, nunca fui bravo, ¿no? En aquel tiempo pues decía bravo porque pues se le quedó así, sinónimo, ¿no? Pero es pura gente trabajadora, comerciante y pues, ¿qué puede uno decir? Usted, la gente puede ir a Tepito a comprarse tenis, a comprarse ropa, perfume, etcétera, etcétera, y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Nomás quedó la mala imagen. Pero mi Tepito, mi barrio, es un barrio muy conocido, muy comerciante a nivel internacional. Podemos decir que usted salió del barrio, pero ¿el barrio lo sigue llevando en su corazón? Claro que sí, yo digo, yo nací, soy nativo de ella, pero aún así, aunque ya no viva allá, que tengo una casita allá en Huehueto, que ha estado de México, sigo yendo al barrio y la gente me recibe camino un paso y la gente me saluda otro paso y la gente me regala lo que quiera, ¿no? Porque es, ahora sí como afecto, cariño hacia esta persona que soy Ramón Rojo Villa y siempre hemos llevado el nombre de Tepito, donde quiera que vayamos. En la sangre. Claro que sí. ¿Me puede regalar unas frases de las que usted dice ante la cámara de Veo Televisión? Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Ramón Rojo Villa, sonido de la chachachanga. Yo quiero saludar a la televisión local que se llama Veo TV, de parte de Ramón Rojo Villa, la changa. ¡Súbele, papá! ¡Sabroso! ¡Ay, nada más! Así despedimos esta entrevista con don Ramón Rojo Villa, mejor conocido como Sonido la Changa. Nosotros continuamos con más. Gracias por esta entrevista, que siga cosechando muchos más éxitos. Gracias, Comenés, y esperamos que sea un éxito hoy, porque la gente aquí, de aquí, de este pueblo y de los alrededores, está muy interesado por venir a bailar con la changa por primera vez en mi Aguatlán, Veracruz, en compañía de mi nieto, el verraco, ¡coña, coña, Jorge, la voz! Precisamente, seguimos con más otra vez de Veo Televisión.